El anuncio de la jornada fue hecho por el relacionista público de la Fundación Sandy Baez, quien informó que para los días 22 y 24 estarán acompañando al Ministerio de Salud Pública en esta ciudad, en los diferentes lugares y haciendo entrega de un kit con los medicamentos preventivos alusivos a la Semana Santa. Lo que es Fundación Salvación Humana Primavera, FUNSALUPRI, con nuestro eslogan Dona una vez y ayuda siempre. Estamos dedicados a lo que es mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer y sida y los ancianos, el cuidado de geriátricos. Además, estamos trabajando con lo que es la conservación de nuestros ríos y riberas. Por esta vía estamos solicitando el soporte a nuestra gran semana, la semana mayor, a nuestro operativo que tendremos el martes 22 y el jueves 24, en lo que es el operativo de Salud Semana Santa. De su lado, el presidente de la Fundación, José Manuel Dís, la señaló que el objetivo de la jornada es para prevenir que se pueda continuar propagando la enfermedad de sida y el papiloma humano. Una pequeña publicidad de lo que nosotros hacemos como Fundación. Este tiene dos condones de hombre y uno de mujer y tiene una explicación en varios idiomas, en la parte de adentro, donde te dice inclusive cómo se usa el condón de mujer, que aquí en la República Dominicana no se utiliza mucho, pero realmente la idea es prevenir que se siga propagando esta terrible enfermedad. El kit, el cual será entregado a partir del 22 del presente mes por la Fundación, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, contará con preservativos, tanto del hombre y la mujer, filtro solar, repelentes, entre otros medicamentos. Noticias 55, Maricela Gutiérrez.